Sin miedo a quedarse electrocutado, un ladrón fue sorprendido desmantelando parte de una torre de alta tensión propiedad de la CFE dentro de las instalaciones de Pemex, ubicada sobre la carretera 57 en el sector sur de la ciudad. Ricardo Morúa García, de 33 años de edad, vecino de la calle Mantenimiento Nº 646 de la Colonia Paraderas del Sur, es quien fue asegurado por los vigilantes de petróleos mexicanos y entregado a elementos de la policía municipal. Fue cerca de las 10 de la mañana cuando los guardias vieron a un hombre en una de las torres quitando piezas metálicas y al verse sorprendido las arrojó al suelo y para amedrentarlos las arrojó varias piedras golpeando a uno de ellos. Pese a tratar de escapar de las instalaciones ubicadas a la altura de la Colonia de Basámano, fue alcanzado por los elementos de seguridad quienes ya habían pedido ayuda al 911. Junto a más de 20 piezas metálicas de diferentes tamaños, Morúa García fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso y se le sancione por el delito de robo.